¡Suscríbete al canal! Mi abuela estuvo detenida acá, es una de las sobrevivientes y mis viejos volvieron conmigo de México y estuvimos un tiempo clandestinos. Entonces hay algo con lo que se muestra y lo que no se muestra, lo que se oculta, que siempre estuvo de alguna manera presente. ¡Suscríbete al canal!